Les traigo el documental de Rudolf Nuryek, quien sigue vivo como el único y más grande bailarín de todo el mundo. En este documental descubrirán su vida y su obra. Grande, único y admirado fue la vida de Rudolf Nuryek, uno de los más célebres bailarines de la historia del ballet clásico. En remembranza de su aniversario el pasado 6 de enero, la cadena de streaming Netflix emite un documental del sorprendente bailarín que cautivó al mundo. Nació un 17 de marzo de 1938 en Leva Jois Perret. Dejó este mundo un 6 de enero de 1993. El documental de Nuryek del director Jackie Morris, David Morris, naga la extraordinaria vida del bailarín soviético Rudolf. Desde su nacimiento hasta su dramático salto a la libertad en Occidente en plena guerra fría. Y cómo se convirtió en un fenómeno mundial. La bella relación artística junto a la bailarina Margot Contini. Durante el transcurso de la vida de un ser humano, hay momentos en la vida que son irrepetibles. Donde el mismo instante que lo está viviendo, esa persona sabe perfectamente que será único. Donde la persona trata por todos sus medios de poder conservar su memoria en ese instante. El paisaje, el aroma, los colores, así como los saberes. Entonces, ¿ustedes más de una vez han sentido esa sensación de saber que ese momento será único? Bueno, quiero invitarlos a vivir y recordar un momento único a la época de los 60. A través de Netflix, quien acaba de presentar un documental realmente inigualable. Donde relata de forma magistral la vida del bailarín Newgret desde su nacimiento y mostrándonos unos de los momentos más exitosos de su vida como bailarín. Una muestra de ese momento fue la unión de Margot Contini y Nudieb en un clásico del Dao Cisnes. La unión de ellos fue especial. Margot estaba pasando por unos momentos muy difíciles en su vida, producto de su matrimonio. Su marido, un hombre muy comprometido en la política, con ideales muy revolucionarios, perjudicó enormemente la imagen de la talentosa bailarina. Donde el encuentro con este joven bailarín que le aportaba la fuerza y juventud que ella en ese momento estaba perdiendo. La dulzura y su magia que ella tenía creó un complemento mágico y las fuerzas del éxito se abrieron por todo el mundo. La verdad siempre será un bailarín que admiró. Él fue una persona entregada por entero al arte de la danza. Él era carismático y disciplinado en su arte. Se sabía grande, único. Se sabía admirado por su público. Y por qué no, si él lo era. El día de hoy es recordado por su trabajo, por su legado como bailarín y como director que fue nombrado en 1983 en el Ballet de la Ópera de París. Donde también continuó bailando y trabajando incansablemente, produciendo algunas de las obras coreográficas más revolucionarias de la época. En su última aparición, en 1992 en el Palacio de Carmiers de París, Nourget recibió una emocionante ovación del público. El ministro francés de Cultura Jacques Lang le hizo entrega al mayor trofeo cultural de Francia, el Caballero de la Orden de las Artes y Letras. Murió meses más tarde, a la edad de 54 años, en la ciudad de París. Al día de hoy, recordado por su trabajo y con sus últimos suspiros, se despidió del escenario como un director. Cuando dirigió su última obra, Nourget fue una persona que nació en un momento muy difícil en su país, donde todo estaba en su contra, pero luchó una a una, pasó las barreras que le ponían el destino. Murió dignamente en su sueño eterno, dejando un ejemplo y un legado inigualable en el mundo de las artes de la danza. Si esto ha sido Positiva y Viva, si te ha gustado mi canal, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos, dale like y ha sido una producción de Positiva y Viva, con comentarios de Cataluña Donoso y con la escritura de Tania. Nos ha colaborado en esta oportunidad en el comentario de Nourget.